Y hace unos momentos se difundió un comunicado dirigido a la opinión pública por parte del ministro Javier Lainez Potisec. Y es que desde temprana hora se difundió una información en donde se indicaba que había sido detenido por estar en estado de... por haber manejado en estado de ebriedad. Sin embargo, el comunicado de prensa del ministro Lainez indica lo siguiente. No acostumbro a realizar aclaraciones o precisiones ante los medios de comunicación ni en las redes sociales. No obstante, permítanme con franqueza, humildad y con absoluta verdad exponer lo ocurrido el 9 de octubre del 2021 en Torreón, Coahuila. Uno, nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo. Dos, la detención que realizó el agente de la Policía Municipal de Torreón estuvo fuera de cualquier retén o protocolo de alcolímetro. Hasta el día siguiente me enteré de que para justificar la detención, el agente anotó la infracción de tránsito denominada cambio intempestivo de carril, lo cual jamás tuvo lugar. Tres, a pesar de mi respetuosa y reiterada petición a lo largo de todo este evento, nunca pude ver ni hablar con un médico, con una autoridad, con un juez, con un ministerio público, ni mucho menos con un representante de derechos humanos. Cuatro, al día siguiente, siguiendo las instrucciones que les dieron, mis familiares realizaron el pago de seis mil quinientos pesos únicamente en efectivo y a pesar de la solicitud expresa, les negaron cualquier recibo o comprobante. Quiero dejar claro que estoy totalmente de acuerdo con la lucha y los operativos antialcohol, nadie tiene derecho a manejar en estado de viedad y esta conducta debe ser sancionada con severidad. Sin embargo, estos operativos deben de sujetarse a estrictos estándares que eviten la corrupción y respeten los derechos humanos de la ciudadanía. Por último, a pesar de que en las publicaciones realizadas se dan a conocer todos mis datos personales en flagrante violación a la protección que la ley otorga a los mismos, he decidido no presentar ninguna denuncia. No tengo absolutamente nada que ocultar ni de qué avergonzarme. Así, el comunicado que indica estas violaciones a derechos humanos por parte de la policía municipal en Torreón, Coahuila, ahí está todo perfectamente explicado por parte del ministro y pues bueno, si eso le sucede a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se imagina a todos los demás. ¡Gracias!